...venía a Brasil, al ritmo de la farandola del regimiento mariscal Domingo Nieto, muchos revivieron sus momentos preferidos y se animaron a actuar algunas escenas para nuestras cámaras. Este es el Azú, ¿qué tal parada? Dicen que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Y es que la fusión de la película con más de 6 millones de espectadores en su primera... Y mi madre es ordenadísima hasta para pegarte porque te pega por sí. ¿Cuántos de ustedes conocen el pasapasa? ¿Cuántos de ustedes conocen el pasapasa? Que no es un merengue, ¿ah? Y segunda versión. ¿Vas a recogerte? Te doy mi dirección. ¿Dónde vives? En Calle Los Manantiales 275, La Planicie. ¿Conoces La Planicie, no? Claro, ¿cómo no conocés La Planicie? ¿Quieres colgar? Necesito el teléfono. ¡Mamá! ¡Cuelga! Me imagino que no habrás llamado tú. Creo que tu mamá necesita hablar. Mi mamá ha salido. ¿Cuál ha salido? Aquí estoy yo. Me hace el favor de colgar inmediatamente. Creo que se está cruzando, Emilia. Te voy a colgar. ¿Cuál cruzada? Me hace el favor de bajar inmediatamente. Hay que sacar la basura. Eso se está llenando de moscas. ¡Pero no me cuelga! ¡Pachina! 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 Emilia, ¿aló? ¿Aló? Creo que se está cruzando. Te voy a colgar. ¡Chao! Y de la gran fiesta de la patria. Esa en la que no hace falta el grito de apéguese. ¡Silencio! ¡Apéguese! ¿Hasta dónde te quise? ¡Apéguese! ¡Cállese! ¡Apéguese! ¡Apéguese! ¡Por favor, retroceda! ¡Apéguese! Aquella fiesta en la que, como Cachín Alcántara, en esa época donde sí quería ingresar, aunque sea sin invitación, era a los tonos de Miraflores. Hola, hola. Sí, hola. Bienvenimos a la fiesta. Señor, cada año está más guapa. Ay, gracias. Sí. Se zampa uno, hasta rampeando. ¡Uy, mira, 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 mira! ¡Señora! ¿Qué pasó? ¡Le ha dolido entrar! Porque nadie tiene una invitación, la verdad, pero ya llegaron estas personas acá y la verdad es que nadie los va a mover, señora. ¿Desde qué hora está usted acá? Desde las cuatro de la mañana. Vengo desde Huancabelica. Desde Huancabelica. Sí, desde Huancabelica vengo. Ahora, ¿tienen su invitación o no? No, sin invitación. Nos hemos entrado. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? Sí, que por ahí está rampando. Escúcheme. ¿Cómo entran así? ¿Qué está pasando? ¡Maestro! ¡Ey! Hasta toda la familia acá. Toda la familia Condori. ¿Cuántos Condori son? Todos los Condori que han invadido la tribuna, los Condori. A ver, Condori. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Pula, Moisés Mamá de Condori. ¿Para ver a su hijo? No, el desfila, mi hijo. ¿Qué? ¿Un saludo a su hijo que lo va? Claro, por supuesto. Caramba, hoy día van a desfilar. ¿Cuántos Condori han invadido acá? Acá todos en su grupo. ¡Más! Ah, bueno. ¿Le gusta todo? Sigue las olas acá. Este es el condoriador. ¿Dónde está? Es la atrevida combinación que podría hacer estallar el pecho de orgullo. Como libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre. El pecho de todos los peruanos. ¡Azu, madre, qué parada! ¡Azu, qué tal, parada! La expresión que pasó de las salas del cine desde su estreno hace tres años. ¡Azu, madre, por favor! ¡Azu, madre, por favor! En su 195 aniversario de independencia. ¡Qué lindo detalle terminar con esto! Es original, eso no ha sido... Todo lo nuevo, todo lo creativo es lo que llama la atención. Todo lo que sorprende, ¿no? Bueno, que sea el agurio de un año, de un quinquenio. Creativo, dignidad. De mucha identidad. De mucha identidad. Y sobre todo, de igualdad, de equidad. Mira a PPK bailando. El presidente, lo vemos ahí. También, creo que quiere que lo inviten a bailar. Y si Cachín, en su época de adolescente, se recurciaba rematando, de puerta en puerta, la Master Buster II. Buenos días, señora. Good morning. Vengo a ofrecerle el método para aprender inglés. Vengo a ofrecerle la revolucionaria, la Master Duster Buster II. Con discos intercambiables. También tiene el cordón retráctil. Usted aprieta un botón y ¡zas! Sube como el tallarín. Ese es el método que revolucionó el Vaticano. El Papa aprendió 11 idiomas como... Si usted me compra ahorita una, yo le regalo una batería para los apagones. ¿Va a llevar? Porque esto pesa como un... Son estos peruanos que con comida... De infinitos colores. A ver, estoy en la Avenida Brasil y me he encontrado con una persona que estaba gritando, Chanfainita, con baile. Es una competencia... Y encima gratis el baile. Son unos muchachos que vienen de comas, que están tratando de reunir fondos para sus actividades y fines de lucro. Son de apoyo a su vecindario. Pero la gente que está llegando hacia el desfile se queda acá a mirarlo, se queda acá a disfrutar de la música. Entonces están felices porque además que prueban la rica Chanfainita, se ponen a bailar. ¿Cómo va el negocio? Súper bien, estamos avanzando. Tres cincuenta Chanfainita. La gente se queda aquí, es como una atracción más. La gente lo graba, se ríe. ¿Qué pasa es la Chanfainita? Un show en vivo. ¿Y cuánto es la Chanfainita? Tres cincuenta, bien servido con su moto. Vestidos de trajes creativos. ¿Quién es él? ¡Chinchi Roca! ¡Bravo, Chinchi Roca! Yo tengo por nombre Antonio Cinchi Silva. ¿Cinchi Silva? Cinchi Silva. Te diré que yo soy descendencia de Cinchi Roca. Pero con esto no quiere decir que el Inca ya ahí quedó, sino más bien... Nosotros somos las generaciones que seguimos ahí. ¿Y cómo es el que le queda sin cabello? Ahí está, como tú ves, son las réplicas que nuestros antepasados... He podido rescatar, ¿no? De nuestros antepasados. Que estoy guackeando también la ropa. Son el recurseo que hace patria. ¿Es tu culpa que haya tanto frío en Lima? ¿Urino? No. El hombre Olaf ni siquiera se derrite. Es por el frío. ¿Qué tal los niños? ¿Te jalan la trenza? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo disfrazándote de Elsa? Poco, poco. Ok. ¿Es la primera vez que vienes a la parada? Sí, sí. Ah, su madre. ¿Y qué tal va el negocio? Bien, sí. ¿Eh? Si no, no congelas los chibolos, ¿no? Claro. Y es que la vida de Cachín Alcántara, la historia más exitosa del cine nacional, es recordada en cada pasaje, en esta versión musical de la parada militar. A mi papá le salió un negocio en Miami, pero no va a poder ir. Entonces me ha mandado a mí. ¿A ti? Sí, pero ¿sabes con quién? No me digas. Contigo. ¿Conmigo? ¿A Miami? ¿Conoces, no? Claro, los delfines, los flamingos, Miami Vice. Oye, ¿tienes visa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a preguntar eso? Claro que tengo visa, tengo dos todavía. La antigua y la nueva. Y es en la cuadra 25 de la avenida Brasil que encontramos a este fotógrafo que asegura que si le tomaba la fotografía tamaño pasaporte a Carlos Alcántara, tenía el pase libre al país del tío Sam. Ya, Cachín, no te dejaron entrar a Estados Unidos porque yo no te tomé la foto. Bueno. So sorry. Excuse me for one minute. I'm so sorry, but... ¿Qué pasó? You have to excuse me. My colleague will take care of you. My colleague. No, 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 no. Everything will come out all right. Pero púndame el sillo. Ya lo revisó el otro señor. ¿Por qué no me pones el sillo de una vez? You're the same applicant, my man. You're the same applicant, my daughter, I love you, my daughter, man. Es un certificado de antecientes penales. I'm so sorry, my brother. How the man? You're sick, you mean me about your pillow. Hey. ¿Eh? Es de mi otro trabajo. Lo que pasa es que no me pones el sillo, ¿o qué? No, no, no. I'm so sorry, my grand prix. Let me do some. No, no. ¿Qué te ha hecho, loco? ¿Por qué no me pones el sillo de mi loculero? Get out. ¿Pero por qué? Si todo está en orden. Hoy, hoy día, la manchó, ¿por qué? ¿Pero por qué no me la das, Annalisa? ¿Por qué no me la das? Si el otro menú va a poner, que eres malo, compadre. Así no es. A ver, ¿por qué le dan? Look, buddy, you don't speak English, I do. ¿Ah? You don't speak English, I do, but you know what? You can try, you can look at me. ¿Por qué? Hoy todavía te ríe, ¿qué habla? ¿Usted la va a tomar? Yo lo voy a tomar. ¿A Cachín? A Cachín. ¿A Carlos Alcántara? Clarín. ¿Para Azumari 3? Y no va a ser. ¿Le va a cobrar? Ni un peso. ¿Ni un peso? ¿Cuánto está la foto y toca? ¿Sale? Cinco mangos nomás. Christian Mayer fue la actuación revelación de Azumaredos. Oye, Ricky, baila bravazo. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Sí. El actor que no solo nos robó más de una carcajada. ¿Cuáles te gustan más? ¿Esa que está allá? Cuenta que está acá. No, 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 en serio, en serio, en serio, fuera de broma. ¿Cuál te gusta más de todas estas? ¿De todas? De todas. Listo. Sino también miles de suspiros entre sus seguidoras. Sí, claro, imagínate nuestro primer viaje juntos. De Miami. Sí. Bueno, ahí te dejo a Friki Junior para que te acompañe cuando yo no esté. Gracias. Oye, es bien grande, ¿no? Sí. Chao. Chao. Salvando las distancias, el galán, que cautivó a muchas de ellas, tuvo el mismo jale que nuestro camarógrafo Rubén Villar en la parada militar. Es increíble cómo esta gente se está ganando el corazón de todos los peruanos. Entonces, él funge también de periodista, funge de camarógrafo, pero en realidad le ha entregado su vida. Es más, tiene la pepa incluso, ¿no? Parece Top Gun. La película Top Gun, señora. ¿Le va? Muy bien, sí. Claro, le va. Sí, este soldado del periodismo que desfiló en un tanque de guerra, registrando el saludo presidencial a las cámaras de Latina. Ella está frente al presidente Pedro Pablo Puchín, y esa es su imagen, su toma. Miren cómo con 46 años las armas antiaéreas, no, ahí está. Saluda a Latina. Saluda a Latina. Saluda a Luz Salgado, nuestro presidente. Una gran potencia de juegos, ahí está. ¿A la señora le gustó cuando desfiló? Sí, claro que sí. ¿Lo reconoció? Sí. ¿Con su vista de águila, de Lins? Por supuesto. ¿Le ve más guapo en televisión o en persona? Nada en persona. Nada en persona. ¡Sin persona! ¿Quiere su foto también usted? Claro, ahorita para tomar la foto. ¿Está lista la hija para tomar la foto? Que no se entere tu papá, ¿ah? Sí, que no se entere. Ah, pero ella está a nivel nacional. ¿Usted le sigue pidiendo foto? ¿Por qué? Una foto. ¿Pero por qué le pide foto, señorita? Es el atractivo, diría. No, no, señora, es la atracción, no el atractivo. La atractiva. No, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Ya con tantas similitudes podríamos decir que Asumare tiene todos los ingredientes y cualidades de un peruano. ¡Silencio! ¡Silencio! Usted no puede meter en la cárcel a mi hijo. Mi hijo es un artista. Sale en televisión, ¿no lo hizo? Es una estrella. Claro, pero como la Julie Pinedo, como la Susan León. Es un hombre de bien, además. Es un hombre de familia. Es un hombre correcto. Este otro sí, la verdad que no le puedo decir gran cosa porque el pobre es un mediocre, es un bueno para nada. Un hombre sin aspiraciones. Pero eso sí, tampoco es un ladrón. ¿Qué escena de Asumare le ha gustado? ¿Se acuerda? La cacheta. 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 Gracias.